Yo soy Ivonne Pérez y esto es Lo que Dicen las Redes. En la sala de un hospital, a las 9.43, nació Salomón. Es el verano del 2020, el orgullo de Don Andrés por ser varón. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya es abuelo. Sí, la semana pasada se dio a conocer que el hijo mayor del presidente ya es papá. Y no solo eso, sino que nació en Houston. Y claro, los internautas hicieron todo tipo de comentarios en las redes sociales, ya que cuestionaron a la familia presidencial sobre por qué nació en Houston. Si el Insabi, este nuevo Instituto de la Salud, tiene todo lo necesario para recibir al nieto del presidente. Así que veamos algunos tweets. En la sala de un hospital, a las 9.43, nació Salomón. Es el verano del 2020, el orgullo de Don Andrés. Amigos, tranquilos. Recuerde que con los niños no. Se compran colchones, aviones, refrigeradores, estufas, lavadoras o llantas ponchadas que vendan. Obviamente, todos recordamos ese avión presidencial del que tantos habló en las campañas de nuestra ahora presidente López Obrador. Sí, ese avión que ya estábamos seguros que se vendía y que incluso ya nos habíamos gastado la lana sin ni siquiera tenerla en nuestras manos. Sí, lo mismo que pasa cuando nos llega la quincena. Pues como todos saben, el avión nada más no se vendió. Y es que ya está de vuelta en México para seguir con su venta o renta o pues ya lo que caiga es bueno. Pero lo que sí nos trajo el avión presidencial son unos buenos memes. Así que veamos las siguientes imágenes. Se compran colchones, aviones, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o llantas ponchadas que vendan. Lo que no saben es que íbamos a vender el avión presidencial, pero se le ponchó una llanta. No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana. No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana. Gracias.